LAS GRANDES No importa en el momento en que alguna razón nuestro obstáculo colapse por recurso, siempre va a existir la voluntad de hacer Gustaco el festival desde la tierra, desde el mismo barro, con las manos, no necesita nada más que voluntad. Es fundamental que Gustaco sea esa isla, esa isla del mundo que lo conocemos, de lo que nos hace ser el mundo que nosotros conocemos. Yo creo que cuando uno vive el día a día, la gente está acostumbrada a una rutina completamente pompeada, cuando tenemos la libertad de elegir dentro de las distintas cosas que nos dicen que podemos elegir, pero hay algo que se siente, se escucha de algo del mismo evento dentro de cada uno, que es la gana de ser auténtico, de ser líder. Despertando hoy, estimulamos con una buena raza. Sin embargo, ya en la cabeza está dando vueltas. Suscríbete al canal. ¡Gracias por ver! No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no Acá nos encontramos en la casa, porque esto es una casa donde se realizó el primer gustaco La gente hablaba de... se refería al mambo de ese día como... El Woodstock en la casa de Naco, bueno, el gustaco Así quedó la hueá, y quedó para siempre ese nombre Suena como... como el Woodstock chileno Casi que estuviéramos tributeando a Woodstock Claro, pero no es así, porque fue el Woodstock donde Naco y ahí decíamos que todo lo relacionado con el Naco tenía esa terminación, ¿cachai? Ya lo vimos, claro, si era una talla... Ya surgió la idea porque cada año la tocata o el carrete era más parecido a un festival Y de repente al tercer año que lo hacíamos dijimos, ¡hagamos los festivales de tres días! Nos gusta tanto la hueá y yo por ejemplo que no soy músico de repente te ve bien la necesidad de aportar o de cómo aportar al rock que es algo que tanto te gusta, ¿cachai? Amigo mío, soy de nuevo alimentando los recuerdos Vivir de la música en Chile, compadre, es una eterna lucha Hay muy pocos músicos que lo logran y los que lo logran son los que están o noche tras noche tocando en los mismos bares Para entretener a los que van a tomar cometes o que están haciendo sus clases en diferentes lugares Y yo provengo de familia de músicos y sé lo difícil que es hacerlo Y sé lo mucho que uno tiene que transar cosas que uno como artista cree en un principio y que luego tiene que dejar pasar genau e se hubiera y y No te quiero, no te quiero, no te quiero ¿Aló? Sí, ¿me estoy hablando? O sea, eso significa que vais a estar aquí en Ñuñoa en una hora y media más, por lo bajo Es que sabéis que tenemos un problema porque no ha llegado la modelización y no me puedo comunicar con el loco Entonces, y está el Cáscara con el Jano allá esperando en la casa y el Calderón esperando en su casa con la batería Entonces, necesito poder hablar con el weón Es el productor Es que tengo el teléfono pero me parece como que no existe el teléfono Ese es, ese es, ese es, entonces Ahí estoy con el Drano, porque me está llamando un loco, un flete pero yo no puedo hacer trato económico con él Aquí en Chile la autogestión es pura y mera es sobrevivir, es supervivencia Aquí uno tiene que autogestionarse, uno tiene que buscar los canales, los recursos para poder plasmar sus creaciones, para poder dejar una huella, para poder hacer discos, para generar conciertos Aquí los productores siempre se van a ir por la receta fácil, que es lo que ya se vendió y es lo que ya genera dinero Entonces músicos como yo o como otros músicos que participan en Mustaco que tienen una propuesta original, una propuesta novedosa, algo que no se ha hecho en Chile Todos esos músicos se tienen que autogestionar porque es la única forma de hacerlo Maldigo los valores que la vida me entregó ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que el apoyo de los medios tradicionales no va muy ligado ya a estas acturas con el rock'n'roll porque bueno uno que no quiere en ellos creo que las bandas para llegar a ser una banda que sea autosustentable No es necesario que salga en un diario o que salga en la tele. Creo que puede ser autogestión, moverse y a la vez poder también tener otro encanto. Porque hay músicos que se dedican a la música y solo eso, y eso sí que creo que es muy difícil. Entonces nos enseñan a hacer algo constante, que tú, para lo que sea, para lo que te guste, que si tú lo haces constante, te va a dar lo que tú quieras después. ¡Vamos! Tú puedes sobrevivir de lo que no es. Vivir de la mano es imposible. Sobrevivir es posible. Podés comer, tomarte tu pilsen, salud, eeeh... Y ir ahí día a día nomás, po. Hay momentos lindos, como toda la vida, como hay momentos muy difíciles, po. Bueno... No... Yo sí me siento apoyado. Pero siempre hay el desengaño también. ¿Por qué? Porque no hay rubro, no hay medios, no hay plataformas para mostrar la música, no hay... No hay respeto. No hay respeto ni de los músicos a sí mismos, ni de los locales, ni los productores a los músicos. No todos, claro. Y apoyándonos todos. Todos haciendo algo. Alguien que produce algo, alguien que hace un sello, alguien que pone un bar. Toda autogestión, vamos, arriba nomás. No hay que ser cargantes nomás. Si no eres cargantes, hay que traer a cruzar el puente. Pero es difícil saber para dónde ir, qué grabar, cómo grabar. Si, o sea, uno está empezando y no hay nadie que te dirija. Que diga, ya, vamos a hacer esto, esto y esto otro. Vale la pena saber que uno está haciendo lo que le gusta y no está teniendo alguien que te mande. Que te diga, no, tienes que tocar acá o tienes que tocar de esta manera. Si fuera así tan fácil y que te pagaran más encima sería la raja. Pero me parece que es buena la libertad que tenemos hasta cierto punto. Hasta el punto en que usamos nuestra plata, nuestro tiempo extra. Aparte de nuestras pruebas, obviamente, que todos tenemos para hacer funcionar la raja. O sea, porque si no, si no hacemos nosotros las cosas, nadie nos hace por nosotros. Si todo es autogestión, todo es de dónde sacamos las lucas, con quién lo hacemos, cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos. No hay nadie diciéndonos qué hacer. Yo creo que todos luchamos en algún momento para que esta raja se pueda vivir de su motivo. Para que vamos a vivir de la música. Esa es la idea, yo no quiero que todos sigamos en la misma onda de no poder hacer más cosas con la música. Soy Emiliano Díaz, su padre, más conocido como NANOT. Bueno, yo trabajo, pertenezco a una empresa estatal. Soy cartero. Y eso me ayuda, digamos, a fomentar los gastos de familia, porque detrás de esto también hay familia. No se me quiere decir que nosotros nos quedamos más felices. Estamos haciendo lo que queremos, tocamos, grabamos, dedicamos a esto. Esta casa me la compré, no, tocando Ro, no tocando Díaz. Exagerando, me la compré tocando acompañando a Luis Miguel, cuando vino la primera vez, que vino la Rafaela Carrá, Rafael, que en el Festival de la Una, acompañando a un montón de hueones mexicanos. Hasta cuando vino Arjona la primera vez, que andaba con zapatillas plásticas, andaba paseándose por ahí, chavían en los pasillos del canal. A toda suma. Mira, bueno, para vivir de la música hay que tener el espíritu de vivir de la música, o sea, realmente dejar muchas cosas. Pero paralelamente tienes que ir haciendo esas cosas. Hay muchas bandas que son buenísimas y no ganan ni uno, todo lo contrario, gastan plata. La gente acá hace rock por amor al rock, no por plata ni porque haya una posibilidad de vivir de ellos, todo lo contrario. La mayoría de los rockeros que yo conozco, que tienen bandas y buenas bandas, tienen que trabajar en otra cosa, para poder pagar el rock and roll. Mi sueño sería dedicarme 100% a la música, poder ganar plata con la música. Es lo que más me gustaría, pero hay que ser realista, o sea, está bien soñar, pero hay que ser vivo y ser realista, para poder vivir tranquilo. Segundo, en la ciudad, no podrá sentirlo. Se acerca a los sueños de un niño así social, que no se ha vencido. Solo este segundo necesito para continuar y sentirme vivo Solo este segundo y nada más de que las venas Una fuerza que me dejó imaginar al olvido Esquive las piedras que me quisieron caer Y juntí mi abrigo, nunca creí en las cosas que me hicieron ver Y encontré mi camino y así es como este segundo sube Oscuros momentos te toca vivir Sientas la reja peor para ti Cuántas veces he dormido con la soledad Que en el final me acompañará Oscuros momentos nos toca vivir La sangre en tu mano no pertenece a ti Cuántas veces hay que caer para aprender Es regla de vida, debes entender Es regla de vida, debes entender Oscuros momentos te enseñan a vivir Eres más fuerte, aprendes a sentir Cuántas veces he visto el amanecer Los niños quebrados entraron en mis pies Eres el amanecer Música Yo creo que Gustaco es pasión, y es lo mismo que nosotros sentimos por la música, eso es Gustaco Amor por la música, amor por los tuyos, por hacer algo rico, por demostrar que no estamos pa' puras weas Música Es una excelente plataforma, porque está pensado para banda emergente generalmente, van algunos dinosaurios, gente que ya está un poco más posicionada por su trayectoria Pero siempre van a ver banda emergente y la gente, el público que asiste a Gustaco, un público muy receptivo a escuchar cosas nuevas Música 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 a pie son todos iguales en el Gustavo no estás el límite entre la producción y la gente que te va a ver se nota la preocupación y se nota que que la gente que lo está produciendo es otra la visión que tiene y ojalá eso no se pierda no más mi corazón está mal herido y ahora voy directo en un tren hacia el mismo infierno no 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 los mire 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 Fue un día pa' escobar Oye Los organizadores, la causa por la que la están iniciando, está re interesante Hace el tiempo que nos hacíamos un evento tan importante como este Creo que lo último que escuché y que, bueno, no lo viví, pero muy viejo así, bueno, fue Los Piedras Rojas De una forma que acá estáis que daba a conocer las bandas, bueno Está bien, loco, es un buen escenario y está recién partiendo En base a nada acá estáis y se está logrando una buena gestión, loco, y capacidad de público también Entonces ya se genera una hueá que fluye más fácil que estar acá en medio de toda esta urbe Loco, a mí fue alucinante, bueno, aparte que fue todo, tal vez nosotros llegamos y estamos como en otra dimensión Ver que funciona la autogestión y todo eso de destacar como es La calle albán está raro y grita al cielo con tu amigo en el calor del cemento Que ya está bueno, será que los ricos serán ahora mismo, en de otra vez el fuego Son muchos pensamientos para una sola cosa, estoy algo cansado de vivir en realidad No cambia nada de estar un poco sucio, sin mi cabeza es el final La vida ignora mi dirección, algo no anda bien, tú sabes por qué, y solo hay una solución Rock and roll Rock and roll Rock and roll Ya no hay tiempo para regresar Nunca hice las cosas que me obligaron a hacer Ya no sé si alguna vez él sube bien Un campeón que me puede matar No me sube más Ya sabes que nosotros crecimos aquí Crecimos aquí, crecimos acá, ¿no? Yo aquí voy Sí, sí Buscamos aquí Ya no hay tiempo para regresar 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 Turn around Come on Retend your fire Stop the people in the sky You'll be my home You'll be mine Se caen las estrellas Siempre me guiarán Agárrate Vienen entrando las altas mareas Resistiré Traigo calaveras de plata No vives que Después de la corteza De la cama No vives que la corteza 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 Los carros les gustó la banda Y nos fueron apañando año a año Y yo creo que fue creciendo Nos ayudó a nosotros, Gustaco En ese sentido Desde que empezamos con esto del rock Nosotros soñamos yo creo con un festival así Camino rojo Larga vida siempre Estaremos ¡Vamos! ¡Vamos loco! ¡A disfrutar un rato! ¡Tomemosle un trago! ¡En honor a los... ¡A los Gustaco! ¡A toda la gente que hace posible este festival! ¡A la banda amiga! ¡A la banda amiga! ¡Woo! ¡Aguante! ¡Esa está natural! ¡Aguante! ¡Meta que hace! ¡Lo veo pronto! ¡Vacilando el rock and roll! ¡Y de esta parte se la quiere dar un amigo de especial! ¡El amigo que sé que lo está escuchando! ¡Montario Rufo! ¡Y sé que te va a lanzar hermanito! ¡Te queremos mucho! ¡Ahora vamos a acilar! ¡Un rato! ¡El rock and roll! 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 De la mano izquierda están los segundos puestos de gomilla y siguiendo hacia el fondo está el escenario loco. No existen pretensiones, la expectativa siempre es hacer un buen festival. Que funcione bien, que el sonido esté la raja, que las bandas toquen, ojalá la obra, respetar el line up, que no haya ni una cagada, que no haya pelea. Puta que estuvo malo Gustaco este año. Como la energía que se genera es increíble como la gente ayuda, todos están comprometidos con el festival, con la onda que se genera, no es solo un festival de música sino que ya es casi que una reunión social. Trasciende el carrete, porque se juntan corrientes, se juntan formas de pensar y la gente respeta mucho eso, es increíble como también respeta todo lo que se genera acá. Así que, yo lo encuentro así una cuestión hermosa, a mí me emociona Gustaco. O sea, es de las cosas que a mí me gusta hacer en la vida. Ojalá nunca perder la esencia y seguir haciendo las cosas bien para que Gustaco tenga vida propia y que no porque se vaya uno o unos cabros no puedan hacerlo, no se haga. Que se siga haciendo con el ánimo y la fuerza de toda la gente que quiera hacerlo. José Buenico Tomá, uno, Tyjio. Chis 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 Puta la weá, se me traba, weón. Bueno, mi participación en Gustaco más que nada es hacer los afiches, cachai. Y apañando siempre la causa del rock n roll, po, weón. Que podamos gozar de lo que estamos haciendo Porque ahí necesitáis de esa energía Durante todo el tiempo Que podamos gozar de lo que estamos haciendo Uno de repente nos asimila lo que tiene Lo que hemos hecho En algún momento quizás ni siquiera ellos se dieron cuenta De lo que estaban formando Les gustaba la música Decidieron hacer este festival Y hoy día todo lo que han logrado Lo obligó a ellos a organizarse Nunca el objetivo fue Masificar el festival De hecho Se sentía igual algo que nos asusta Un día llega tanta gente Que simplemente no quepa El corazón siempre ha sido Recibirlo a todos Nunca proyectamos hacer el festival Como algo que haga A perdurar Escuchar música Durante tres días Ininterrumpidamente Eso es algo que no podría ser en la ciudad De un lugar que le ofrezca La libertad De De estar consciente Del espacio que te rodea Y Ver que se puede Y que se puede hacer Cuidando el lugar Apreciándolo de verdad Y todos empezaron a hacer buenas cosas Y todos en 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 una unión Para el rock Digamos Que como me hubiéramos estado Perdiendo esta wea Un mito de fija Como la historia De la música chilena Hay gente que No se Igual nos ha preguntado Si Gustaco crecería como para convertirse Como otros festivales Que no voy a nombrar Pero que se hacen en el medio de la ciudad Y están planteados así No creo No sería lo mismo Podemos hacer tocaras Podemos reencontrarnos En el año Pero el Gustaco verdadero Es fuera de la ciudad Gustaco no lo hacemos por deber Tampoco Y el día que serán Formen un deber Ya no lo vamos a hacer nunca más Creo que gran parte De la gente que asiste Lo hace con La convicción Tiene la voluntad de pasarlo bien Y de compartir con los amigos Y de ir a conocer De ir con la venta abierta Conocer Música De conocer Otras mentalidades De conocer Otras personas de otras regiones De conocer Proyectos culturales De ir a comer cosas distintas De ir a dormir en un lugar distinto De tener que bañarse en un río Que igual es una experiencia Para muchas personas distintas Creo que la gente respeta eso Y se termina respetando a ellos mismos Y se termina ayudando entre ellos mismos Hay un sentido de comunidad La diferencia es enorme O sea, la producción que hay ahora Infinitamente Infinitamente más grande Y una dedicación con amor Al arte impresionante De cada uno De mi hermano Gustaquiano Es como Las cosas que la gente te hace Porque le motivan de adentro Lo de ahí Y en los resultados se nota Y es como No, no te estamos tratando de cagar Yo creo que cuando llegáis Y te conectáis Con lo que Con lo que está sucediendo ahí Tú cacháis que Hay algo que cuidar Pese a que podría pasar Muchas cosas Miles de personas En un solo lugar No hemos tenido Ningún incidente que lamentar Y eso que todos Hacen lo que quieren Cuando éramos pendejos Todos viendo videos De festivales Y nos pasamos ruidos Y pensamos Que nunca íbamos a poder Estar en un festival Porque acá no se hacían Y ahora Lo vivimos En la hueá Hicimos la hueá Y mucha gente Que cuando pendejo Quiso tocar en una hueá así Pues ha podido tocar Cacháis Como caleta de sueños Cumplido en un mismo lugar Hicimos la hueá Bacán recibir O poder llegar A gente que quiere Eh Ahondar en la experiencia musical Que es Gustaco Cacháis No porque es noticia Cacháis Así como nosotros También quizás Lo buscamos Haciendo el festival Ellos lo buscan Haciendo Eh Medios que Apoyen la escena O sea que me da la duda Es el primer festival Masivo que hubo Que tuvo Una buena producción Y que los demás Se fueron como Golgando esa Desidea Tú decidas Así como los festivales Que se está haciendo Sí porque se está haciendo El norte El sur Sí porque eso Puta yo diría que Yo diría que No porque Porque ha sido Un fenómeno más Transversal ¿Cachai? Es como que nosotros Habíamos pensado algo Yo creo que ellos Ni siquiera nos conocían Los norte o el sur O sea Era todo Fue espontáneo Sí yo creo que Era el surgimiento ¿Qué está golpeando la mesa ¿Van? Internet y Ya no se golpea Sí Cuando te ponga ahí Los tífonos Vayan a echarle Como que va creciendo La gente A medida que va pasando los años ¿Cuántos años? ¿Qué? Está en la séptima versión La séptima versión Del festival Y ha ido creciendo Cada vez más ¿No? Claro Bueno Es como exponencial Cuanta banda Producciones Y recursos En el fondo Pero Sí es un fenómeno Que yo creo que va De la mano Con el surgimiento De muchas bandas ¿Cachai? Que están saliendo De alrededor de todo Chile Y se comunican mejor Que bien Y uno de los regalones De nosotros Es Gustaco Y ahora la gente Cuando se despide En Gustaco Así De la gente Conocerse Chao compadre Un Gustaco Un Gustaco Un Gustaco El aporte que hace Gustaco Es que Al rock nacional Es que da una plataforma De A las bandas Que no tienen cabida En otros lugares En otros sellos En otros conciertos Para mostrar su música Y su arte Y la diferencia que tiene Con otros festivales Es que Un festival que nació A puro aguante A puro empuje Y que Siempre ha buscado Hacer lo mejor posible En pro de la música Y en pro de mostrar El arte que hacen Todas estas bandas No es pensar De traer una banda Porque va a traer gente ¿Cachai? Si traemos una banda Un poco más connotada Es una banda Es una banda Que vamos a traer Porque a la mayoría Nos gusta Y nos gustaría ver ahí Más que por la gente Que trae O por lo publicitariamente Bueno que puede hacer Es que da esa oportunidad De mostrar un montón De bandas Que la gente No conoce normalmente Porque nos suenan radio Nos suenan Nos están metidos en sellos grandes Nos dieron la oportunidad De participar en grandes Festivales O conciertos Y participar en Gustaco Le tome la oportunidad De tocar frente A un montón de gente Y mucha gente me ha dicho No Vinimos a Gustaco Vinimos a Gustaco Y quisimos Hacer una banda O vinimos a Gustaco Y nos pusimos en las pilas Y nos pusimos como objetivo Para este año A tocar en Gustaco ¿Cachai? Entonces como Una Más que un aporte Es como una influencia Para mucha gente De seguir haciendo rock and roll Es una plataforma Que todo el rock nacional Se muestra Dentro de De tres días De festival Que en el fondo Se hace Las bandas comparten Se conocen entre ellas Hacen tocatas juntos Programan durante el año Se hacen muchas amistades Dentro de las bandas Y aparte Se van a conocer Dentro de mucho público Y de repente Viene a ver Una bandita chica Y descubre Que hay 90 bandas más Y es un espacio Que no hay en Chile Acá hay una tremenda Escena nacional Yo creo que es uno De los escenarios Más diversos Entretenidos Que dura Tantos días Yo por lo menos No he vivido A otros así En Chile El verdadero cofre Big Ben Big Ben Big Ben Tantos días Como una respuesta a una necesidad de todos, a un festival con el que siempre soñamos, a necesitar un espacio. Tenemos el talento, tenemos las bandas y no tenemos los espacios. Entonces, en respuesta a esa necesidad, en base al amor que tenemos todos por la música, que se empieza a gestar y se empieza a mover y nace el festival solo, como un ser vivo, con vida propia. Nosotros lo único que hacemos es tomar las palas, tomar los chuzos y ordenar un poco los lugares para habilitar y para hacer ese tipo de cosas. Pero finalmente, es una respuesta natural y son las ganas de ver algo así lo que le da vida a todo esto. Al final, todos juntos, escuchando las mismas bandas que siempre quisimos ver arriba del escenario, es lo que nos enciende la llama y lo que hacen hacer las ideas. Del dinero y del deseo me marcharé, de las letras del placer y del ayer. De lo que nunca sentí por convicción y de idiota perseguí el mismo sur. Contra el destino no lucharé al fin, de ti y de mí, de ti y de mí. Ya me fui, de ti y de mí, de ti y de mí, ya me fui. De mí, de ti y de mí, ya me fui. La onda de mi, ya me fui. La onda de mi, ya me fui! La onda de mi, ya veía! La onda de mi? Bueno, cuando yo supe que iban a organizar un Yulttaco, en memoria de Tomás Yulttos León, gran amigo, gran organizador que ya no está, pero siempre estuvo en esto tanto como el mejor un gran tipo, aprovecho de recordarlo somos todos amigos, así se armó el grupo, un grupo de amigos haciendo la misma hueá una hueá en común, entonces eso es una organización de puros amigos de los cabros amigos del rock, de pendejos, de los que conocís las bandas, vay a los primeros conciertos de los primeros hermanos del rock and roll yultaco es una especie de gustaco dedicado a yulton, a un amigo que se murió el año pasado o sea en febrero del 2014, un accidente hueón, de auto una advertencia brígida hueón, que te pone la vida de que de repente hueón, estás haciendo alguna hueá mal hueón, nos dejó a todos para la cagada, nos desmoronó brígido, yo estaba destosado, todos los cabros estaban destosados yo creo que siempre se dice lo mismo, pero este es un caso de esos que así hueón no es puta, se fue el mejor puta, porque este culeado se tenía que morir la hueá golpeó a todo gustaco muy fuerte como amigos porque mucha de la gente que va a gustaco era amiga de este hueón, mucha de la gente, todos los hueones de la organización, amigos de él mucha gente fue a gustaco por él, creo y lo invitó mucha gente fue a gustaco invitada por yulton Patrick fue el primer hueón que me invitó a gustaco y éramos pendejos, con el Matías, el hermano, y teníamos como 12, 13 años a ver lo invitó siempre no, donde naco y después de eso, puta, nos juntamos todos los gustaco después de que pasó el mismo día en tu casa y nos pusimos una tranca, nos curamos y todos contábamos anécdotas cada uno ponía un tema de que siempre se acordaba con yulton, cachai ahí nos estuvimos juntando varios días y nos unimos más aún como familia y como lazo de hermano lo asumimos como algo natural, por supuesto, cachai y también creo que Artur nos hizo tomar conciencia de lo importante que es estar unidos, cachai de cuidarnos y de festejar prudencia, cachai, con conciencia de que tenemos que estar aquí mañana en tanta oscuridad persiguiendo esa luz que me llama y me invita y aunque dude confiar mi alma otra vez Patrick, dame fuego, porfa gracias que emprendere en cada amanecer que vea y cada paso en la fereda y contaré y esto son hermanos de rock n' roll para siempre todos todos lo hacen posible y que se caguen las bandas tributo de rock n' roll de verdad y esta canción habla de eso de la buena onda de los amigos y de lo que pueden encontrar en la vida y que te hagas feliz eso es lo que hay que buscar se llama PLQ y es el lugar donde hicimos la banda y que teываем y que te hagas feliz 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 Entonces saltan las mismas calles, buscando cervezas, cuantas veces más, no volveremos atrás, no es el momento para estar triste, nunca más, porque esta noche, no volveremos a encontrar otra vez, ya no queda tiempo para estar triste. Ya no queda tiempo para sentirse mal, ya no queda tiempo para sentirse solo, no queda tiempo para cerveza otra vez. ¡Gracias! 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 Y la cosa se viene y termina más o menos así, dice... ¡Gracias! 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 Música Podcastak, colombia, guarda el fuego Podcastak, colombia, guarda el fuego Podcastak, colombia, guarda el fuego Gustaco es una plataforma independiente que está dándole cabida a muchas bandas y que se transforma, digámoslo así, en una gran comunidad ambulante donde te puede encontrar con mucha gente de distintos tipos de pensamientos pero en definitiva todo haciendo ese concepto energético que solamente se transmite en aquel lugar maravilloso yo creo que ninguna banda puede desprestigiar todo lo contrario o sea, menos Cargo o lo que se siente estar ahí en ese escenario muchas veces la gente puede estar hablando de la mirada, digamos, externa pero en definitiva Gustaco, creo a mi parecer, a mi humilde opinión, digámoslo así es la gran plataforma musical que tiene en estos momentos Chile que se le puede agradecer, nada, gracias por existir o sea, es lo que estábamos esperando hace muchos años incluso los que somos un poco más viejos, un gran festival y que hable por sí mismo Escucha bien Hay algo que puede ser No estando loco También pueden entender Te voy un paso por afuera a la ventana, voy corriendo en pelotas al barrio ¡Va a ver espectacular! Bien Búrritgrad Que te pueda ser Eh, grande, grande Bustaco, gracias por estar acá Bustaco Bustaco ¿Qué Bustaco? Bustaco, bravo Son las 9 y media de la mañana, día viernes Hoy día comienza Bustaco Hay muchas cosas que hacer Pero los Guadana anoche se lanzaron Les dije, cortense bien ¡Levántense muchas de suave! ¡Oh, no! ¡Ey! ¡No! 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 ¡No!